¡Suscríbete al canal! Y yo, con el ingeniero Simeón Fabián Ramírez Cruz, que es el administrador del proyecto agrícola La Cruz de Manzanillo, ubicado en la línea noroeste, un barril sin fondo desde hace más de 30 años, yo creo. Buenos días, ingeniero. Vamos a conversar con ustedes. Aclaré esto, ingeniero, que me están tirando la cuava de inicio. Buenos días. No, no, no. ¿Cuántos años tiene el proyecto, ingeniero? Buen día. Buenos días, muy buenos días. Primero, daré las gracias por permitirme llegar hacia su teleaudiencia, a los fines de poder contestar las inquietudes que puedan tener con respecto a este proyecto. Gracias. Realmente, desde sus inicios, ya hace más de seis décadas, ha venido, como usted bien decía, constituyéndose en un barril sin fondo. No, porque realmente no ha habido muchas respuestas a las inversiones que el Estado haya podido hacer. Y estamos aquí con la intención de ver la posibilidad y con la mejor interés de poder rescatarlo en la medida en que las circunstancias no lo permitan. Estamos en la mejor disposición de hacer y no estamos rodeados, estamos rodeados de hombres y mujeres con esa misma intención para ver si en poco tiempo podemos rescatarlo. ¿Y qué dice el diagnóstico que usted encontró y qué se puede hacer para mejorar el proyecto La Cruz de Manzanillo? Sí, eso es positivo. Al momento de nuestra llegada, hicimos un levantamiento donde pudimos conocer que las áreas que se decían que estaban sembradas de plátano y guineo, básicamente, de banano y plátano, no se corresponde con la realidad, porque se abarraba de un área que tenía más matas de banano diseminadas que llegaban según alrededor de 13.000 tareas. Sin embargo, cuando comenzamos a hacer el levantamiento, el levantamiento real con mediciones, terminamos dándonos cuenta que más del 60% de esas áreas había que eliminar en principio. Comenzamos los trabajos de limpieza y ya después de conocer la realidad sobre qué se podía rehabilitar, terminamos sabiendo que apenas hay 4.000 tareas de banano que se pueden intervenir a los fines de recuperar, de la cual la mitad, prácticamente, hay que dejar la sucesión de hijos que viene ahora. O sea que la planta adulta, que fueron muy maltratadas, muy estresadas, realmente la calidad del racismo no aplica para darle la condición de exportación. De manera que nos vamos a quedar de las 4.000 con 2.000 tareas que sí podemos dar en la condición para a final de año comenzar el exportar. Y con relación a los plátanos, también decían que había un área de más de 2.500 tareas de plátanos. En el levantamiento inicial, determinamos que había 1.000 tareas que se podían trabajar, cuando fuimos a la medición topográfica, nos dimos cuenta que apenas había alrededor de 800 tareas, de las cuales ya 300 o 100 las habían cortado. Cienta veces más o menos las hemos intervenido nosotros, y nos queda para lo que queda de año cortar alrededor de 100 más. Las otras 400, las estamos tratando de rescatar, porque fueron una plantación muy sufrida, desnutrida, y que apenas se irrigaba cuando llovía, porque duraron desde febrero hasta septiembre prácticamente, sin prender una bomba para irrigar. ¿Cuál es la extensión del proyecto La Cruz de Manzanilla? El proyecto tiene en posesión alrededor de 32.000 tareas, de las cuales, como les decía, estamos manejando de banano y de plátano, apenas 4.800 tareas. Además, hay 11.000 tareas que están prácticamente, que hay que desmontar, y las otras, una parte está en el barbecho, que se pudieran recuperar para sembrar, pero antes de nosotros fijar la cantidad de terrenos que podemos intervenir para la siembra, tenemos que hacer un diagnóstico real de las necesidades de agua que tenemos, porque las bombas que encontramos, apenas comenzamos a encenderlas y a darle uso, comenzaron a reventar, y ya hemos tenido que comprar con recursos nuestros, de proyectos, unas bombas, que las estamos terminando precisamente hoy de instalar, y tenemos dos, estamos tratando de reparar, porque realmente el banco de bombas, de motobombas, está muy deteriorado. De manera... Ingeniero, se me da las dificultades de sostenibilidad que tiene el proyecto de la Cruz de Manzanillo, ¿no cree usted que valdría la pena hacer una intervención para una alianza público-privada como estila este gobierno? Sí, realmente esa es una decisión que deben tomar las autoridades, básicamente, el Ministerio de Agricultura, que es de donde realmente depende el proyecto de la Cruz, porque en principio, pudiéramos, si logramos instalar unas estaciones, cuatro estaciones de riego, pudiéramos recuperar alrededor de... para trabajar inmediatamente, alrededor de 15 mil tareas, y lo de la... y hay otra área, inclusive, que estando el proyecto, enmarcado en un área donde usualmente no llueve, y que tenemos una población que posee ganado, la mayor parte del año lo pasan con dificultades para obtener el pacto, para sostenerlo. bien pudiera el proyecto sembrar un área de 6, 7 mil, 8 mil tareas de pacto para hacer heno, y en la época de extrema sequía, poder suplir a los productores para evitar la muerte de tantos animales que se producen normalmente cuando hay sequía extrema, como la que está sucediendo ahora. de manera que pudiéramos, de manera que pudiéramos, aparte de lo que podemos sembrar de plátano y banano, pudiéramos esa área utilizar para la cibra de pacto. Y por qué no, y es lo que estamos haciendo ahora, con la hambruna que hay a nivel nacional, la escasez de vidrio, nosotros estamos, tenemos en carpeta sembradas alrededor de 2,500 tareas de yuca, de batata, a bichuera negra en esta, ahora este mismo mes de, de, el próximo mes de noviembre, y ya de hecho tenemos una parte de la batata sembrada, una parte de la yuca, y vamos a comenzar mañana o pasado a sembrar la ullama, para entonces después de mediados de mes vamos a sembrar la ullama, así mismo vamos a utilizar un área para, para hacer hortaliza, berenjena, canarias, pepino, etc., a los fines de dar una respuesta rápida a la necesidad de vidrio y de hortaliza que tiene la región y que tiene el país para comercializarla a través del INEPRE para su programa de venta popular a precios asescibles a la aprobación. Bien, vamos a colocar unos mensajes y seguiremos conversando con el ingeniero Simeón Fabián Ramírez Cruz que es el administrador general del proyecto La Cruz de Manzanillo que está en la línea noroeste en el área del municipio de Pepillo Salcedo. Vamos a los mensajes. Simeón Fabián Ramírez Cruz que es el administrador general del proyecto La Cruz de Manzanillo que está en el área del municipio de Pepillo Salcedo próximo a la bahía al puerto de Manzanillo. Es un proyecto que como dice él tiene 60 años y uno finalmente no sabe si los gobiernos lo mantienen para emplear miembros de los partidos de turno en gobierno o si algún día va a ser rentable ese proyecto. Ingeniero, ¿cuántos empleados tiene ese proyecto? Permíteme primero decirle que a nuestra llegada encontramos una nómina de personal fijo y móvil de 1.351 personas con una ¿cuántos trabajaban? Para 2.000 tareas de plata ¿cuántos trabajaban? Para esa cantidad una nómina de 15 millones de pesos nosotros a nuestra llegada tuvimos que hacer obviamente la suspensión de un 90% de esas personas para permitirle que las personas incapacitadas pudieran venir traer su certificado médico justificar su incapacidad e irlo incorporando en una nómina incapacitada y al momento de nuestra conversación tenemos alrededor de 300 empleados fijo que hemos incorporado alrededor de 300 y el personal móvil aunque debiera ser la mayoría nosotros por la por la precariedad del momento del personal disponible para hacer labores de campo tuvimos que ajustar los trabajos en principio buscar personas que se encargaran de rescatar personal para hacer el trabajo por ajuste pero no obstante eso hay labores como la fumigación de los bananos la fertilización y otras que conviene tener personal móvil que sea bajo nuestra dependencia para los cuales debemos tener en este momento 150 personas móviles para un total en este momento de 450 porque los demás que pueden llegar a 300 lo tienen los ajusteros pero el proyecto bajo su dominio tiene aproximadamente en este momento 450 480 personas de los cuales 300 son personal fijo ¿y cuántos son ahí los nosotros realmente en el proyecto bajo nuestra dependencia no tenemos muy trajetianos más bien los ajusteros como los dominicanos no no son muy dados a las labores de campo por Sosa ellos para poder hacer el labor de ajuste tienen que rescatar algún personal extranjero de la cual nosotros no tenemos dominio en términos de cantidad ahora nosotros el proyecto en nuestra nómina móvil yo diría que solo la brigada que participa en el corte de los dinero cuando lo hacemos y en el corte de los platos tenemos una brigada que puede que puede oscilar entre 30 y 40 pero no es la minoría en este momento ingeniero dentro de sus conocimientos profesionales una finca de unas 2000 tareas sembradas de plátano de banano con cuantos empleados podría trabajar de manera digamos que normal mira en banano de exportación normalmente es estira por cada 20 cajas de producción de exportación tener más o menos una persona y por hectáreas estaríamos hablando de una persona y media por hectáreas estaríamos hablando entonces de aproximadamente por cada tarea o cada 10 tareas una persona o sea que lo que tenemos ahora podemos fácilmente manejar las 4000 tareas de banano los cultivos de ciclo corto obviamente en la etapa de siembra habrá que buscar personal mayor con una persona con una persona por cada 10 o 12 tareas se puede manejar una siembra de banano ingeniero cuando usted dice del personal móvil ¿a qué usted se refiere? me refiero al personal que no que no está fijo que no que no cobra todos los meses el mismo valor sino que el reporte se le hace por hora trabajada una persona que está por ejemplo viscerando deshojando si trabaja 6 horas se le reporta 6 horas en un día si un día no viene ese día no cobra y si otro día trabaja más horas se le reporta más o sea que es un personal que solo cobra cuando trabaja ingeniero a su edad ya no se sueña mucho me imagino ya hay unos sueños con nada prácticamente pero en el mejor momento ¿qué usted idealiza para ese proyecto? ¿qué usted entiende que usted podría lograr si le dan apoyo? sí en este momento precisamente estamos planificando y de hecho ya comenzamos como le decía la siembra de 2.500 tareas de cultivo de ciclo corto para comercializar a través del INEQ y para el próximo año estamos pensando de manera escalonada sembrar 3.000 tareas de plato y la 4.000 de banano llevarla a 6.000 estaríamos hablando de 6.000 tareas de banano a lo largo del próximo año completar 3.000 de plato sería 9.000 y mantener un área que los 1.500 de cultivo de ciclo corto que se van renovando a medida que se vayan cosechando y lo que le decía en principio la posibilidad de poder hacer una siembra de pastos para hacer heno por lo que entiendo que pudieron manejar en el proyecto 20.000 tareas de aquí al año que viene esa es la necesidad por eso usted recibió el proyecto con auditoría con una auditoría ya debidamente cerrada la está solicitando no hay duda sobre la pulpitud del manejo de las personas a nuestra llegada hicimos inventario físico notarizado obviamente y a nivel de oficina obviamente que las que las todo lo que había en oficina era cuantificado a nivel de almacén cuantificamos las herramientas que había las poleas los tribar para ponerle los mananos que no había mucho había una buena cantidad de petrizantes de un tipo específico y nos limitamos realmente a hacer anotarizar lo que encontramos pero auditoría profunda no hemos hecho realmente o sea que la cuenta bancaria no se ha auditado y estamos a la espera de reunirnos con las autoridades para ver en ese sentido cuál va a ser la decisión pero hicimos un levantamiento físico y lo lo realizamos bien vamos a hacer una pausa para la continuación del cafecito no se muevan conversando con el ingeniero mientras se difundían los comerciales y Tony pregunta sobre Batey yo me voy inmediatamente donde el que todo lo sabe que es en el google y Batey significa la plazoleta que está frente a las casas de campo ok o sea que el Batey es el lugar en el que se reúnen las personas que viven en una comunidad o sea que no es la comunidad en sí lo que se llama Batey pero no se ha acostumbrado a que Batey o Batey sean los lugares donde viven los que trabajan en fincas básicamente fincas ganaderas o fincas para la producción agrícola ingeniero seguimos con el tema del proyecto que usted dirige la Cruz de Manzanillo él hablaba de la existencia social que tiene básicamente el proyecto de la Cruz de Manzanillo antes de eso yo quiero preguntarle a él usted por casualidad ha recibido la visita del nuevo ministro que es un hombre conocedor de la siembra de plátano y de yuca y que pasaba habitualmente por ahí rumbo a la zona blanca de Dajabón nosotros hemos interactuado con él con su equipo técnico y precisamente en el día de mañana a las 3 de la tarde tenemos prevista la visita del ministro de agricultura para hacer un recorrido por los campos para conocer de primera mano la realidad de cómo encontramos el proyecto qué estamos haciendo y lo que planificamos hacer en el día de mañana justamente a las 3 de la tarde él viene a hacer una visita para hacer un recorrido por los predios en sentido en sentido general cuál es la situación del banano en la línea noroeste en este momento mira Montecristi es el mayor productor de banano de exportación junto con con Valverde Mau yo te diría que el banano tiene una situación más bien con cierto nivel de problema a nivel de la comercialización porque el único mercado que le garantiza al productor de bananero un nicho para comercializar todo el año al mismo precio con cierto nivel de garantía para los volúmenes es el nicho del mercado de comercio justo pero ese es un mercado que a pesar de que amplio las exportadoras nacionales las que están exportando tienen un porcentaje de banano de factred en ocasiones no supera el 50% entonces el otro 50% es oferta y demanda cuando digo oferta y demanda quiere decir que habiendo abundancia de banano que supera la cantidad de lo que es el nicho de comercio justo la otra parte hay que comercializar al precio que las exportadoras pueden dar de acuerdo para comprar y eso el tema es la calidad del producto el tema es la calidad del producto si pero realmente lo de comercio justo es es un tipo de certificación de banano que necesita cumplir ciertas condiciones que los productores tienen que tener un área específica de 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 banano que no puede pasar por ejemplo la cantidad mayor son 30 hectáreas para poder estar en una asociación vendiendo banano en ese en ese mercado más del 50% de los bananos que se producen para el mercado de comercio justo tiene que ser producido por productores que no tengan más de 10 hectáreas la otra parte la pueden producir que tiene entre 11 y 30 entre 10 y media y 30 hectáreas entonces esa dificultad de la alimentación que tiene ese mercado que es donde hay garantía para los precios y los volúmenes nos pone en dificultad porque ustedes tenemos que vender banano en ocasión a 4 y medio dólares la caja de 28 kilos de 42 libros y eso realmente hace inmanejable la plantación de banano ahora el problema de la sequía la mayor parte de los bananos se irrigan con agua levada con motobombas que son movidas por gasoil podemos usar el problema de los combustibles o sea que a pesar de que tenemos buenas tierras tenemos mucha agua en el río con limitaciones con la sequía tenemos un inconveniente principal que es lo del mercado y otra cosa que está pasando en la actualidad hay dos reclamos usted despacha el banano y hay condiciones que se pueden producir en el trayecto y a la llegada como es una madurez cuando el banano sale sale bien de momento el camino y a su llegada tiene problemas de condición de corona y entonces cuando el banano llega allá después de que lo han pagado acá se viene un reclamo se paga una caja de banano por ejemplo 7.20 si es 3.3 convencional 7.25 6.20 si no es 3.3 y cuando viene reclamo entonces te cobran el transporte marítimo el transporte terrestre el material y hasta para votarlo en Europa te cobran o sea que una caja de banano que tú vienes 7.20 fácilmente te la cobran en 14 o 15 euros cuando viene reclamo entonces esas dificultades que tenemos que salvar para poder mejorar la comercialización de banano o sea que en síntesis los reclamos en este momento están causando un grave problema un grave descabeza para los productores de banano pero en enero esto se debe a que a la tardanza en exportar el banano o sea a la frecuencia de los buques que transportan el banano hacia Europa si lo que se sabe por ejemplo el banano el banano orgánico como orgánico no se puede utilizar productos químicos para el tratamiento de las coronas para evitar problemas de bacteriosis y hongos entonces esos productos son tanto sensibles y con la temperatura se produce un inconveniente que da trate con la producción de la corona por ejemplo un golpecito que un banano recibe que apenas se percibe cuando lo empacan cuando llega allá llega negro y el banano realmente lo descalifican o sea tenemos muchos inconvenientes con la temperatura a veces la misma higiene de la planta empacadora los productores de la mayoría son pequeños no tienen las condiciones para poner las las infraestructuras de empaque de la mejor manera pero aún a lo grande también por el problema de los productos y lo vulnerable que es banano orgánico por el tratamiento que le tienen que dar con productos orgánicos entonces se producen esos problemas ¿qué es lo que determina que un rineo por ejemplo tenga pintas y eso es bueno o no? bueno para lo que lo para lo que lo consumimos en el campo no en exportación no podemos decir que es bueno pero a la gente normalmente es un pintito pero esa pinta que usted se refiere lo produce un triche es un triche es un insecto que produce para lo cual hay que mantener dos fumigaciones por semana al racimo hasta que hasta que ya ese insecto no pueda hacerle daño a la caca y esa pintita que usted dice se produce por eso y a mí particularmente me encanta cuando un racimo está en la casa de esos que no ha podido controlar el triche y que se ven pintitos a mí particularmente me gusta pero para la exportación lo descalifican hay una tolerancia muy mínima una tolerancia mínima para el asunto de la pinta que ustedes refieren sí pero que la pinta esa no es favorable para el consumo no es favorable por lo mismo que usted está diciendo es un asunto de las consolas de la tolerancia es muy reducida la tolerancia así es vamos a hacer una pausa para entrar en la parte final del cafecito hoy hablando del proyecto la cruz de manzanillo en monte cristi línea noroeste de la pinta Gracias. 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 La asociación dominicana de zonas francas realizó su encuentro tradicional encuentro anual donde el orador invitado en esta oportunidad lo fue el ministro de industria y comercio el señor Víctor Ito Bisonó quien presentó el plan que tiene el gobierno dominicano para relanzar el sector a través del ministerio que él dirige. Y esto presentó ese plan que genera tanto empleo en nuestro país y la verdad es que a juzgar por las reacciones que yo he visto hasta el momento de tanto los directivos de Adozona como muchos de los industriales que tienen que son dueños de parques industriales y de y de y de y de fábricas pues quedaron muy complacido con el plan que le presentó Víctor Ito Bisonó el plan está sustentado en cinco pilares y son los siguientes promoción para la inversión burocracia cero y facilitación del del comercio fomento de los encadenamientos productivos educación fortalecimiento de la infraestructura esos son los pilares fundamentales el propósito del gobierno es fomentar la reactivación económica y la generación de empleos a través de este importante sector así es que Ito sintonizó muy bien al parecer con las necesidades que tiene el sector zona franca de la república dominicana eso debe de a los santiagueros sobre todo debemos pues valorar mucho está esta iniciativa porque santiago es una de las ciudades que tiene mayor cantidad de parques industriales y son de los principales parques que tiene la república dominicana están ubicados en esta ciudad de santiago de los caballeros y a los principalescasteros para que le presenten a la construcción de la ciudad de van todos establesvarlo leiden a las que están llegando a las redes sociales y también que las intereses de la infraestructuras oportunidades de la empresa y todo este caso en la comunidad de los sectores de los sectores son los aspectos para la construcción de las áreas sociales héroes sugiudenciales por y todo este grupo de las empresas están en esta ciudadano de las centenas de las Brasil y todo esto debería de las personas que los orientaciones leipos irgentes durante el tema este grupo en este tipo de las plares y Gracias. 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 Es una lástima que el proyecto novedoso, un proyecto que ha sido una gran iniciativa, una excelente iniciativa de los gobiernos dominicanos en conjunto, el gobierno pasado de Danilo Medina y este que pone en marcha la campaña Marca País, que más que una campaña lo que busca es consolidar en el mercado internacional a la República Dominicana con el potencial que tiene para ofrecer al mundo, no solamente en materia de turismo y en lo que hasta ahora ofrecemos con la minería, con las zonas francas, sino que nosotros tenemos el potencial para ofrecer más allá de lo que se conoce. Y resulta que fue un vistoso acto que se realizó de lanzamiento de esta campaña y lamentablemente ha sido empañada por la denuncia de que hubo un plagio en su logotipo. Y señores, la verdad es que nosotros no podemos prestarnos a tratar de quitarle impacto a una iniciativa como esa por dos benditas letras que no van a determinar el éxito que podamos tener como país de poder ofertar otras cosas que van más allá de lo que tradicionalmente hemos colocado en el mercado mundial. Nosotros tenemos que ver más allá de esa curva en la que nos hemos quedado criticando, pero haciéndole el juego a muchos pesimistas que tenemos en la República Dominicana que creen que porque se contrató una empresa creativa y esa pudo haber hecho algún truco si es que lo hizo, entonces va a fracasar un proyecto de tal dimensión como la República del Mundo o Marca País, como usted le quiera llamar. Miren ustedes lo del logo con el tutorial hasta que se ha creado, ese logo supuestamente es el que se plagió IR o IV es como las iniciales del creativo original supuestamente que es un ciudadano ruso y de ahí entonces la empresa que se contrató que la República Dominicana, el gobierno a través de CIRD, que es el centro de exportación e inversión de la República Dominicana, se contrató fue a Craneo Publicidad y Craneo Publicidad parece que hizo una subcontratación con otra empresa. Ahora está el lío de que si es original o no es original, si es un plagio o no. Lo que nosotros debemos es derrogar porque esto tenga los resultados que el gobierno dominicano espera para ver si nosotros seguimos atrayendo al país inversiones de capital fresco de inversionistas extranjeros. Eso es lo que nos debe de importar, de que las zonas francas se dinamicen aún más que sabemos que es uno de los sectores más generadores de empleos de la República Dominicana. De que nosotros podamos ver que hay una empresa norteamericana que ya va a adelantar inclusive unos pagos porque pretenden hacer una explotación en la República Dominicana sobre petróleo. Que China ha anunciado que también viene a participar de la minería en la República Dominicana. Que podamos seguir siendo los principales exportadores de cigarro, de fabricación manual del mundo. De que podamos ser los principales suplidores de materiales médicos del mundo como lo estamos siendo. Eso es lo que nos debe de preocupar. Pero también con relación a lo que ha surgido por un logotipo. El gobierno sí, más allá de que si está plagiado o no, y los efectos que eso pudiera tener, el gobierno sí debe hacer una investigación profunda con respecto a la veracidad de esta denuncia, con respecto al famoso plagio ese. Porque no fueron dos pesos que se pagaron y no importa que haya sido el gobierno anterior o este, es dinero del Estado. Y la verdad es que suena, se ve exagerado el que para una línea gráfica como esa, se haya pagado casi 33 millones de pesos. Y miren ustedes que solamente en países como este, que buscan la manera de favorecer a alguien, porque sabrá Dios de esos 32 millones, cuánto estaban retornando a los bolsillos de un particular, de los que deciden el monto a pagar por un servicio como ese. Porque si protegiéramos, si defendiéramos el dinero nuestro, que es el dinero que el gobierno maneja, pudieron haber convocado a un concurso con jóvenes, hasta estudiantes de diseño gráfico. Aquí tenemos unos muchachos que son genios, talentosísimos, creativos. Y usted, usted convoca a un concurso, y estoy seguro que iba a haber que controlar la cantidad de inscripciones, porque aquí hay muchísimos muchachos trabajando eso y estudiando eso de diseño gráfico. ¿Y qué hubiese costado eso? Y quizás hubiese salido un mejor producto que ese, que presentó esa empresa creativa. ¿Qué hubiese costado eso? Un premio en metálico, un certificado y un premio en metálico de un millón de pesos. Eso era un mundo para un estudiante. Ahora bien, yo quiero compartir con ustedes lo que es la identidad, la identificación de la marca país de varias, de las naciones hermanas, que son algunas inclusive de las que les voy a presentar competencia nuestra en materia de turismo, como es el caso de México. Y díganme usted, ¿cuál es el logo de México? Es una gran cosa el logo de México, mírenlo ahí. Que ni siquiera asocian tanto los colores de la bandera, no, 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 ellos buscaron colores vistosos, vivos, y ahí está con su eslogan México, sin mucha laraca y sin mucho logotipo, como dicen. Colombia, que es otro país con un gran desarrollo turístico y que está creciendo bastante. Miren a Colombia. Argentina, una de las grandes naciones de la región. Miren a Argentina. Entonces, tenemos el de la República Dominicana. Tiene un logo con un RD muy de ahora, que quizás en 6, 7 o un año ya entonces podría estar obsoleto ese tipo de letras. Por eso es que hay que tratar de usar letras que sean un poco más tradicionales, que sean, que perduren más en el tiempo. Porque entonces habría que estar pensando en dos años, en cambiar de nuevo todo eso. Y si va a estar costando esa millonada, entonces, ¿a dónde vamos a parar? Así es que estos señores debería evaluarse. Debería evaluarse el monto, porque la verdad es que indigna el pensar que a una empresa, para hacer un trabajo así, se le haya pagado 32 millones 904 mil y pico, casi 33 millones de pesos. Y miren, con respecto a eso, yo fui a un acto en la capital cuando el licenciado Marino Coyante decidió por sugerencias hacer un cambio de imagen, precisamente de eso del logotipo, al departamento aeroportuario cuando él lo estuvo dirigiendo. Y yo consulté a Marino y le dije, Marino, ¿y eso cuesta tanto dinero el hacer ese tipo de trabajo? Porque ya hay otro precedente, aparte de eso, del de Dominicana, la República del Mundo, como se le ha denominado ahora. Hay otro precedente. Más atrás, hay que recordar que a Banreservas todavía no se sabe cuánto le costó en la gestión de Enrique Ramírez Paniagua el famoso cambio de imagen al Banco de los Dominicanos, al Banco de Reservas, en esa época. Todavía no se sabe cuánto costó ese cambio de imagen. Pero cuando consulto a Marino Coyante, que ustedes saben que salió con la frente en alto del departamento aeroportuario, de las pocas instituciones que el PRM no ha podido sacar nada, que lo que se han ido es en elogios con lo que encontraron ahí, resulta que Marino Coyante me dice que él pagó, no llegó a un millón y medio de pesos lo que pagó, para hacer el cambio total de imagen con toda su línea gráfica y el logotipo de la institución. Miren la diferencia, señores. Usted dice, bueno, un millón, un millón y medio, hasta dos millones, y uno considera que es un monto justo para un trabajo así. Pero 32 y pico de millones de pesos. Eso a todas luces se ve exagerado, lo es. Y eso está demostrado según el contrato que se ha publicado y que se ha subido a las redes sociales, que ha sido ampliamente comentado y criticado. Bueno, Gracias. 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 El presidente Luis Abinader, en una de sus alocuciones, hizo énfasis de que él era un presidente que escuchaba. Y si Abinader ciertamente es un presidente que escucha, debería entonces prestarle atención a las tantas reacciones que ha provocado y también ponerle atención a la denuncia hecha por un joven abogado y comunicador, José Martínez Brito, quien hace una seria denuncia de lo que está ocurriendo en la Cancillería Dominicana. Y dice este joven que hay un sobrino del embajador nuestro, de Roberto Álvarez Gil, que ha estado ofreciendo los servicios y ha estado participando en licitaciones para dar servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y que resulta que en lo que lleva de gestión el canciller Álvarez Gil, dice este joven abogado que en los servicios de alquileres nadie ha podido ganar una licitación que no sea la empresa Waterloops Enterprise. Dice Waterloops Enterprise ha ganado tres licitaciones de cientos de miles de pesos para ofrecer servicios de alquileres. Es importante que se escuche esto porque Luis Abinader, que ha hecho mucho énfasis en que hará un gobierno transparente, también anunció que le instruía a la Dirección de Contrataciones Públicas a que no le expidieran registro de proveedor del Estado y que no aceptaran negociaciones y que no deberían otorgarle registro de proveedor del Estado a ningún funcionario ni a familiares cercanos como hijo, esposa, hermana y hasta sobrino, incluyendo a esa generación de la familia. Y resulta que es un sobrino del señor Roberto Álvarez Gil el que a través de una empresa de la cual él es dueño le está ofreciendo un servicio y se está contratando en la Cancillería Dominicana. Vamos a escuchar a José Martínez Brito un poco de lo que él dice para que ustedes, de su propia voz también, puedan edificarse más. Antes de hacer la denuncia que en el día de hoy escuchará, quiero decirle que no asuma esto como una oposición a su gobierno. Usted más que nadie sabe que este trabajo de fiscalización ciudadana lo hicimos antes en el gobierno del PLD y que si somos coherentes debemos hacerlo ahora por igual. Todos queremos que usted haga el mejor gobierno de la historia de la República Dominicana porque todos nos beneficiaremos de esto. Igual vimos con mucha satisfacción su último discurso en el cual estableció claramente que no tolerará actos de corrupción en su gobierno. Sin embargo, le cuento que en Cancillería algo no anda bien y como sabemos de sus múltiples ocupaciones y que quizá no se haya percatado de esto, nuestro aporte a la transparencia es el siguiente. Todo inició cuando el 11 de julio del 2020 usted anunció parte de su gabinete, entre ellos al próximo ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez Gil. Y desde ese momento, una empresa en particular comenzó a destacarse en las licitaciones y el Departamento de Compras y Contrataciones de la Cancillería. Esa empresa es Waterloo Centerprises, que según el registro mercantil número 97757SD del 2019, pertenece al ciudadano español Edgar González Barrado y al dominicano Marcelo Guzmán Álvarez. ¿Le parece extraño que lleve el mismo apellido del canciller? Pues les cuento, a mí no me parece extraño porque es su sobrino, hijo de Petronio Guzmán, un personaje ya bastante conocido, y Ana Patricia Álvarez Gil, la hermana del canciller. Esta empresa, Waterloo Centerprises, ha tenido tanta suerte al estilo Kimberly, que nadie gana licitaciones en cancillería si no es esta compañía, incluso bajo condiciones extrañas, como verán a continuación. El 26 de agosto del 2020, se genera en el portal transaccional. Bueno, a esto, el canciller de la República, el señor Roberto Álvarez Gil, respondió lo siguiente. Dijo que su sobrino, a través de esa empresa que menciona el joven José Martínez Brito, ya era suplidor de la Cancillería Dominicana desde hace años, y que a un mes de él asumir el cargo como ministro de Relaciones Exteriores, dio órdenes precisas de que esa empresa no puede participar y que no puede ser contratada. Pero resulta que los documentos están ahí, señor canciller, y que usted dice que a un mes, usted asumió el mismo 16 de agosto, se supone que a un mes, es al 16 de septiembre, no es verdad, o sus órdenes no fueron cumplidas, porque resulta que es comprobable que ese joven sobrino de ese canciller obtuvo o ganó tres licitaciones para ser contratados, y miren la fecha. El 14 de septiembre, usted dirá, bueno, está dentro de la fecha que él manifestó, la empresa de su sobrino ganó la licitación para ofrecer servicios de alquileres y decoración para una recepción por un monto de 116 mil 500 pesos. Previamente, antes de el 14 de septiembre, el 28 de agosto, donde también ya el señor Roberto Álvarez Gil era canciller, hubo otra contratación para los mismos servicios de alquileres por unos 25 mil pesos, parece que el evento de la recepción era pequeña. Pero hay una que es la más reciente y que está asentada, que dice que el 19 de octubre, para una actividad de una sesión de la OEA, el Ministerio de Relaciones Exteriores volvió a contratar, supuestamente bajo licitación, a la empresa Waterloo Enterprise por un monto de 146 mil pesos por el mismo concepto de alquileres y decoración y todo lo que conlleva montar una recepción. Así es que ese es otro tema pendiente de este gobierno para ser aclarado y para que entonces Luis Abinader pueda seguir usando con mucha propiedad lo que es prácticamente un eslogan de su gobierno, de su mandato, que es un gobierno transparente, eficiente y transparente. Así es que ahí hay otro caso más para ser investigado, al igual que el de Kimberly Taveras, que dicho sea de paso, tiene una cita mañana en la Procuraduría General de la República a las 11 para que vaya a explicar cuál es la procedencia de esos bienes que ella presenta en la declaración jurada de su patrimonio a la Cámara de Cuentas.